Yo creo que ya he sido muy clara que como mujer, como gobernadora y como sonorense, sin duda, la dignidad no se negocia. Y por supuesto también decirles que no estamos dispuestos a apagar ningún muro, o sea, me parece absurdo. Y por supuesto que aplaudo la decisión del presidente Peña de no estar presente en estos momentos, dado que no están las condiciones para ello. No están solos, estamos viviendo como los complique ahorita, tiempos complicados, pero creo también que después, creo, también todo va a tomar su rumbo. En este momento quizá lo podamos ver así como complicado, todo va a tomar su lugar, todo tiende, todas las aguas tienden a agarrar su cauce y creo que también esto va a ser la ocasión. Nosotros por nuestra parte, yo soy una mujer que cree entender puentes más que muros, construir puentes en sumar, no en dividir. Y eso es lo que he estado haciendo a lo largo de todo este tiempo y lo seguiré haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!